Un saludo en la línea telefónica, licenciado Graco Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del estado de Morelos y presidente en turno justamente de la conferencia nacional de gobernadores. Gobernadores, por tomar la llamada, buenos días. A sus órdenes, este, como no eres. Gracias, gobernador. Oiga, ¿por qué esta reunión con el secretario de Hacienda, José Antonio Mid, hasta el nueve de enero y no mañana, aprovechando, pues, este encuentro que van a sostener en Querétaro las comisiones de energía y de Hacienda de la Conago? ¿Es un tema muy importante este del incremento de los precios de las gasolinas para no abordarlo cuanto antes, gobernador? Por supuesto, esta fue la propuesta que yo hice junto con Francisco Domínguez, que coordina la Comisión de Hacienda, gobernador de Querétaro, y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, reunidos del día 4. Por petición de varios gobernadores, nos señalaron que preferían tener esta semana para cumplirse entre ellos, entre sus pares, de entidad política misma, los priistas de origen priista, los de origen panista, y haremos lo propio también los cinco gobernadores progresistas, para plantear qué posición llevar o qué puntos de vista dar en una reunión de trabajo que no es en Querétaro, va a ser en la Ciudad de México, y se acordó que sea el lunes nueve con el secretario de Hacienda, este intercambio, que nos clarifique cuáles son los pasos de la integración de esta política de apertura del mercado de venta de gasolinas, y el precio de la gasolina que incide con el IEPS y el IVA, y que ha generado un malestar lógico, inexplicable, en la población, pero que además de todo esto, el hecho es que esto va en una escalada de precios, ya anunció Comisión Federal el ajuste de tarifas, ya están nuestras portuguesas también planteando la reducción de sus tarifas en un modelo de hombre-camión, que podría asolverse mejor si fueran empresas, pero en fin, en este esquema yo estoy en Morelos, lamentablemente, hemos estado rezagados y vamos cambiando hacia instalación de empresas, y la otra parte importante de todo esto es, sobre todo lo que implica que el poder adquisitivo se ve lastimado, una canasta básica va a impactar necesariamente, quien diga lo contrario, pues no es cierto, está mintiendo, y entonces yo planteo, ya como gobernador de Morelos, no como presidente con algo, porque no puedo arrogarme la facultad de presidente con algo para decir esto, si no hay consenso con mis compañeros gobernadores, con la compañera gobernadora, la jefe de gobierno y gobernadores, yo planteo necesariamente revisar una propuesta de aumento salarial de emergencia a los trabajadores con menos ingresos, y también un plan de reactivación económica a las pequeñas y medianas empresas, que son las más importantes empleadoras del país. Si no hacemos esto, en mi opinión, vamos a tener una situación de inflación en los precios de los productos de la canasta básica, se está reduciendo el poder adquisitivo, y esto es una situación muy difícil. Para reactivar la economía frente a esta realidad de apertura del mercado, que se votó en la ley de ingresos y la miscelánea fiscal en la Cámara de Diputados recientemente, pues tendría que verse en esa perspectiva, el de que actuemos en consecuencia apoyando a los mexicanos, que en su poder adquisitivo, y reactivar la economía en función de esta nueva realidad económica. Lo otro, en el escenario, que ahorita siempre ya dijo el secretario que no hay marcha atrás, pues es que los grupos parlamentarios que votaron este modelo en la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, decidieran rectificar su votación. Yo dejo claro que los terroristas no estuvieron de acuerdo en la propuesta, se abstuvieron o votaron en contra, y creo que es la realidad que tenemos hoy, de enfrentar el problema con una responsabilidad, donde la aportemos a una solución, con propuestas, sino a una confrontación mayor, pero lo que nos va a llevar a un desastre social, que no tiene ninguna, donde todos perdemos, no tiene ninguna alternativa. Hay que buscar mediante el diálogo, los acuerdos salidas a esta situación, y con mucha firmeza defender las propuestas. Yo defiendo el aumento del salario a los trabajadores de este país, para poder enfrentar el tema del poder adquisitivo, pensando en la realidad de precios y de los productos de la canasta básica, que van a impactar notablemente a la economía y a todos los mexicanos. Gobernador, esta propuesta que usted señala, a título personal, usted lo ha dejado claro, como gobernador del Estado de Morelos, ¿habrá alguna reunión previa a este encuentro con el Secretario de Hacienda, entre los 32 integrantes de la CONAGO, para sacar un documento por consenso, y que le sea presentado al titular de las finanzas nacionales? Porque, bueno, él ya ha dicho, y ustedes van a escuchar sus argumentos, por los cuales decidieron incrementar los precios de los energéticos, pero, bueno, las propuestas que ustedes les van a llevar tendrían que ser por consenso. Mira, el mecanismo que se está planteando, estamos en ese diálogo con el Secretario de Hacienda, es que se reúnen comisiones, yo he señalado que si hay gobernadores que quieren asistir, puedan asistir, sería un error excluir a algún gobernador, y que escuchemos ahí, con la Comisión de Hacienda y Energía, los puntos de vista que se tengan, de parte del Secretario y lo que él plantee, y podamos convocar inmediatamente después a una plenaria nosotros, para discutir el tema, para tomar una posición. Los gobernadores somos corresponsables de la gobernabilidad, y estamos viendo en las entidades negativas, protestas que se explican, claro que se explica, pues la gente se lo jara, pues ni modo que esté de acuerdo con que pierda poder adquisitivo, y tengan menos condiciones económicas ahora, creo que hay malestar, y hay que tratar de causar esto con propuestas y salidas, porque los gobernadores tenemos que tener salidas alternativas, yo ya cité al Gabinete Económico, en breve voy a reunir ahorita con ellos, voy a tener reunión con los líderes empresariales más importantes del Estado, 100 dirigentes empresariales, los más importantes empresariales del Estado, para ponernos de acuerdo en estos temas, lo que impacta para ellos en Morelos este tipo de decisiones, y por supuesto lo que vamos a implementar también, de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, con el fondo Morelos que tenemos aquí nosotros, pero que requerimos una política nacional, que se refleje en una decisión importante de apoyo, en un programa de emergencia y de respaldo a las pequeñas y medianas empresas, y aumentos a la que hay, emergente, necesario, para que tengamos, para que se tenga, perdón, poder adquisitivo, y se tenga condiciones de, de no lastimar a más a los, a los mexicanos que tienen menos ingresos. Y es que el gobernador urge, verdaderamente urge, pues medidas, para que se contrarresten estos efectos, del alza en los precios, como usted menciona, la verdad es que la gente está muy molesta, se mencionaba que en el primer minuto del nuevo año, pues había entrado en vigor también, este nuevo incremento al salario de nueve pesos, pero bueno, con este incremento a los combustibles, con este incremento a la luz, que se anunció el día de ayer, y por ahí andan, alguna información, en el sentido de que podría incrementar también la tortilla, completamente diluido, este aumento salarial, en cuanto al aumento de los precios, en estos tres, sobre todo en la gasolina y la luz. A ver, por lo menos tenga duda, va a haber un incremento, en los productores, con transportes de mercancía, y de productos perecederos, el transporte va a subir, el combustible sube, sube las tarifas del transporte, van a plantearse nuevos costos, en la transportación de mercancías, en el tema de pasajeros, este esquema que todavía tenemos aquí, y Morelos, pero tenemos que revisar, con responsabilidad, cómo puede operar el sistema de transporte, donde no haya un daño muy grande, a los consumidores, a la gente que se transporta, en un sistema público, tener mejor transporte público, pero otro programa que se puede tener, es un programa especial, de mejorar el transporte público, que no contagie, que sea más económico, y que permita subsidiar a estudiantes, a adultos mayores, que eso ayuda al gasto familiar, como lo tenemos pensado hacer aquí en Morelos, ahora que tengamos el Morebus, pero decirle que, que se requiere tener imaginación, y decisión política, porque lo peor es quedarse, así como parados, y decir, ni un paso atrás, está bien, veo difícil y complicado, que en febrero el Congreso decida, rectificar, la carga fiscal, a los precios de la gasolina, pero hay que buscar, entonces alternativas, que permitan reactivar la economía, y no entraran en una situación de inflación, donde el poder adquisitivo, sea de gran perdedor, y los mexicanos, sean de gran perdedores, en ese sentido. Y gobernador, también se, se necesita, y urge, pues que la clase política, tenga un poquito de sensibilidad, y pudor, ¿no? porque, por un lado, la población está, o va a resentir, y está resintiendo, los efectos de estos incrementos, en los precios de los energéticos, y por el otro, bueno, pues, antes de iniciar las vacaciones, se revelaba por ahí, los bonos que se llevaron, los diputados, los senadores, ayer se da a conocer también, cuántos se llevaron, los integrantes del INE, y además, que bueno, están viendo la posibilidad, de licitar, hacer una licitación, para cambiarle sus teléfonos celulares, y serán unos teléfonos, de última generación, los más caros del mercado, eso, de verdad, si es muy, es una falta de sensibilidad, muy grande. Mira, aquí en Morelos, no nos hemos aumentado, desde que llegamos, a los altos funcionarios, si a los trabajadores, de base, a los trabajadores, de nivel de dirección, para abajo, tienen aumentos, incrementos, año con año, mayores prestaciones, incluso, pero con los altos funcionarios, no nos hemos aumentado, el sueldo, yo mismo, nos recibo a Guinaldo, renuncié a Guinaldo, para tener, una clara posición, de autoridad, y hemos reducido, el gasto corriente, de manera notable, en el gobierno, en estos cuatro años, vamos a hacer un ajuste, nuevamente, del gasto corriente, este mes, vamos a anunciarlo, reducir algunas dependencias, porque necesitamos, invertir, y tener dinero, y no gastarlo, en sueldos, pero aquí, tenemos, no hemos comprado vehículos, hace dos años, estamos, trabajando, únicamente, patrullas, eso sí, estamos, por entregar, el día cinco, 200 nuevas patrullas, para la seguridad, y la inversión, seguridad, que es, seguridad nuestra, Morelos, para que tengamos, las inversiones, que tenemos ahora, aquí en el Estado, gobernador, y bueno, pues ya, por último, que esperan entonces, de esta reunión, del próximo nueve, de enero, con el secretario, de Hacienda, además de escuchar, los argumentos, por los cuales, decidieron incrementar, los precios, de los energéticos, que traguimos con él, es un agente, José Antonio, es un agente de diálogo, lo conozco, hace muchos años, ha sido funcionario, en diversas administraciones, no únicamente, periodistas, sino panistas, y es un agente, que tiene capacidad, profesional y técnica, suficientemente, acreditada, y creo que también, tiene sensibilidad política, y creo que el presidente, de la república, debe tener también, sensibilidad política, vaya, si yo como gobernador, estoy preocupado, por la situación, que se está dando, en el territorio morelense, y en todo el país, pues creo que también, quienes están al frente, del país, deben preocuparse, porque esto, se encauce, de la manera más positiva, y propositiva. Y tener también, o estar alertas, gobernador, de este enojo, de la población, porque, se puede salir del control, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que hay que evitar, está el diálogo, como herramienta, yo aquí estoy tomando medidas, de diálogo, con todos los dirigentes, del transporte, no con algunos caciques, sino con todos, no voy a negociar, con los caciques, es lo que, hay que negociar, con todos los transportistas, y vamos a tener también, este, reunión con los empresarios, les repito, porque necesitamos, ponernos de acuerdo con ellos, para enfrentar esa situación, y que esto contribuya, a que la economía del Estado, siga creciendo, como ha venido creciendo, en los últimos dos años. Gobernador, pues vamos a estar muy atentos, a esta reunión, que se obtendrán, pues, primero, el día de mañana, estas comisiones, de Hacienda y de Energía, de la Conago, y después ya, no, no, no hay mañana reunión, ¿no es mañana reunión? No hay mañana reunión, es el 9, todas. Ah, se van a reunir, entonces, las comisiones, y el secretario, ah, perfecto, que bueno, que nos aclara eso, porque si tenemos aquí el dato, si la de creer, pero no se va a hacer, se pospone para nueve. Ah, perfecto. Va a ser en la Ciudad de México. Excelente. Muy bien, gobernador, pues, estaremos, pues, muy atentos a este, encuentro del próximo 9 de enero, con el secretario, de Hacienda, José Antonio Mid, y pues, algún mensaje para el auditorio, gobernador. Pues, yo creo que este es un momento difícil, que hay que saber entender, la realidad económica, que se vive en el mundo, y en el país, y que, tengamos la serenidad todos, de poder enfrentar, cumplir mesa, con decisión, decisiones, que sirvan para la gente, y no convocatorias, te los digo, con todo respeto, que son convocatorias, para profundizar la crisis, y como dice el refrán, ha sido revuelto, ganancia del pescador. Gobernador, le agradezco mucho, que nos haya tomado la llamada. Gracias, buenos días, el licenciado Graco Ramírez, gobernador constitucional, del estado de Morelos, y presidente en turno, de la conferencia nacional, de gobernadores, la Conagón.